Canon ha anunciado hoy oficialmente el desarrollo de la nueva mirrorless profesional que todos estábamos esperando, la EOS R5. Vamos a repasar las principales novedades. Hacía ya meses que Canonistas había tenido confirmación del desarrollo de esta cámara y ya anunciamos en otro vídeo que nos confirmaban que tendría estabilizador en el cuerpo IBIS y doble ranura de tarjeta, dos características muy demandadas por los profesionales y que no incorporaba la EOS R1. Con el anuncio de hoy Canon ha confirmado estas características y en verdad pocas más cosas a excepción de que tendrá grabación de vídeo 8K aunque no aclara si será con recorte o sin recorte. Así pues Canon va a plantear con este cuerpo un cuerpo mirrorless de gama profesional con características top y que competiría directamente con la reflex 5D Mark IV o la futura 5D Mark V que salga al mercado. Canon nos dice también con este anuncio que está desarrollando un sensor nuevo para esta cámara pero no desvela ninguna de sus características ni megapíxeles ni nada así como tampoco el procesador que montará aunque es de suponer que llevará el nuevo procesador que monta la 1DX el Digi 10. Lo que sí nos ha mostrado ya es que elimina la barra táctil que tenía la EOS R1 y que en la EOS RP ya no estaba presente. En principio se nos decía que en la EOS RP se había eliminado por ser un modelo inferior para abaratar el precio pero en este modelo superior no aparece con lo que es de suponer que el resultado no ha sido el esperado y Canon retira dicha barra de este y de futuros modelos. También podemos observar por estas primeras imágenes que la cámara viene dotada con el típico joystick para los puntos de AF pero no con el nuevo botón AF que tiene la 1DX Mark III y que tan alabado está siendo y la verdad es que yo mismo que he tenido la oportunidad de utilizarlo es muy cómodo y útil mucho más que el joystick por lo que esperaba que hubiese se hubiese incorporado a esta cámara al ser un modelo de gama alta. Así pues en verdad poco se nos ha anunciado con esta nota de prensa que en principio sólo nos viene a decir estamos trabajando en ella y pronto verá la luz. ¿Cuándo? Pues tampoco nos lo dicen pero si Canon cumple sus tiempos habituales no debería tardar más de tres o cuatro meses en estar en el mercado como ha pasado ya con la 1DX Mark III donde se anunció su desarrollo en octubre de 2019 y su lanzamiento ha sido en enero de 2020. Es más, seguramente ya hay algún prototipo de esta cámara por las calles en manos de algún embajador de Canon que estará probándola para ir puliendo y ultimando los detalles de la cámara. Con suerte antes del verano ya la tendremos en las tiendas. Canon ha aprovechado también el anuncio de esta cámara para anunciar el desarrollo de nuevos objetivos RF como un nuevo 24-105 STM más compacto y ligero y un 100-500 milímetros seguro que más enfocado a deportes y naturaleza. Y por último dos duplicadores para los objetivos RF. Un anuncio que viene a fortalecer la idea que no para de lanzarnos Canon con cada uno de sus lanzamientos o anuncios de desarrollo y es su fuerte apuesta por las mirrorless full frame. No sólo lanzando nuevos cuerpos sino creando un ecosistema de objetivos que cubran las necesidades de cualquier tipo de fotógrafo. Y esto es lo que os podemos contar porque poco más se ha hecho oficial Canon aunque ya se están manejando muchos datos supuestamente filtrados o especulados o especulaciones que vamos a comentar en el foro y sobre los que podemos ir debatiendo. Os dejo un enlace en la información del vídeo para que podáis acceder y participar. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Dale al like, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte con tus amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Buenas fotos.